Hoy tengo mil razones Hoy tengo mil razones Para vivir muy triste Hoy tengo mil razones Para vivir tomando Me quedé tristecido Desde que tú te fuiste Y si no regresas negra Me moriré llorando Yo te entregué mi vida Con todo el corazón Y tú me abandonaste Sin ninguna razón Yo te entregué mi vida Con todo el corazón Y tú me abandonaste Sin ninguna razón Por eso hoy me ven solo Muy lleno de pesar Para aliviar esta pena Y yo me pongo a tomar Argelia y Zampitia Salúdame a Zampitia Salúdame a Zampitia Salúdame a Zampitia En vano a Zampitia En vano lo he tratado Y tú me he podido a Zampitia Yo a ti te quiero mucho Y tú me supiste amar En vano a Zampitia En vano lo he tratado En vano lo he tratado Y no he podido olvidar Yo a ti te quiero mucho Tú me supiste amar Y te ayúdame Dios mío Pa' poderla olvidar No quiero sufrir tanto Mucho menos llorar La tristeza es muy grande Y ya no quiero sufrir Y en el licor y cuesto Alivio a mi penas Quiero encontrar Quiero encontrar un amor Que me quiera de verdad Pa' que alegre mi vida Y llene mi toledad Pa' que alegre mi vida